Yo quiero, yo quiero, solamente permíteme abrazarte, Dios tiene propósito contigo, yo Olvídate lo que diga la prensa, lo que diga la gente, no me importa, yo quiero abrazarte, venga Lo que nadie ha hecho, yo lo quiero hacer, Cristo te amo Si te tengo aquí, lo tengo no, mi amor, mi tesoro, pueda mentir, nada de ser Sabes que a veces, la gente que más excluida es con la gente, son las más amadas por Dios ¿Tú te crees que Dios le dijo a Judas, tú no, tú no? Dios le dijo, sé que me vas a traicionar y con todo y con eso te amo Así es Dios, todo lo que pasaron aquí, levante su mano derecha, sin ningún bochono, los políticos levanten la mano Porque si levantamos para juramentar una ley, podemos levantar para juramentar que Cristo es mi vida Todos quiero que griten, Señor Jesús, te pedimos perdón, perdona mis pecados Límpiame con tu sangre, inúndame de tu amor Y que tu bendita gracia, me abrace, me ilumine y me bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Escuche bien, antes de irnos Hay un clamor que falta y lo quiero hacer yo Y quien mejor que yo, que hacer este clamor Que soy un chamaquito Y es el clamor por la juventud de Puerto Rico ¿Qué vamos a hacer? Agárrese de la mano, por favor Ya nos vamos, tranquilo, ya nos vamos Todos agárrese de la mano que vamos a orar con los que se están matando los jóvenes Padre, tomo esta responsabilidad muy seria Y declaro y profetizo Que la juventud de Puerto Rico no va a estar en la primera plana como que se matan Sino que va a estar en la primera plana como que los que provocan el avivamiento en Puerto Rico Yo vengo a desintoxicar toda aquella trama del diablo Y declarar en el nombre de Jesús Que la juventud le pertenece a Cristo Como la trama del enemigo retroceder